La música de Wilson Benítez Con esta tercera parte de la entrevista a Wilson Benítez Seguimos aquí con nuestro amigo Wilson Benítez Y ahora queremos saber un poco Cómo fue que tú sacaste adelante tu primera producción musical Sí, bueno, nacimos con este primer hijo Le llamo yo a esta primera producción Denominada Pensando en Ti Dedicada a la barrera del amor distante Esa es una inspiración que tuve yo a los 18 años de edad El tema Pensando en Ti Que cuando recopilé ahí canciones de otros artistas Pero llevaba el nombre justamente de esta canción Porque Kim no ha sufrido en el amor a veces distante Teniendo el amor no cercano Sino a veces por motivos de estudio, de trabajo Me inspiraron a hacer esto Esta barrera que existe entre la distancia y el amor Pensando en Ti, se llamaba esta canción ¿Y en esta primera producción cantaste con algunos otros artistas? Sí, bueno, estuvimos como invitados a un grupo de rock Intercambiamos, hicimos un intercambio cultural Lo que es el folclore y el rock La agrupación Trémolo de la ciudad de Trujillo Y con ellos hicimos el primer concierto Si no me equivoco fue el año 2003 Aquí en la ciudad de Otusco Ah, que interesante con el grupo Trémolo Un grupo muy conocido también, verdad Bueno, y ahora que nos estás presentando Tienes una nueva producción ¿Y cómo se llama tu nueva producción? Sí, antecediendo a esta nueva producción Luego tenemos, había habido una segunda producción Que se denominaba Que viva Otusco Porque le llamé así Porque quería ahí expresar las vivencias de mi tierra Todo lo que nosotros vivimos a diario Nuestra tierra otuscana De repente los caseríos o distritos vecinos Lo que se vive a diario Actualmente estamos con esta nueva producción Que se va a llamar Virgen de la Puerta Otusco Para el Perú y el Mundo Ah, claro Y más que estamos ahora en las festividades De la Virgen de la Puerta, verdad Y bueno, cuéntanos Aquí en tu nueva producción ¿Con qué artistas estás? Sí, en esta nueva producción Estamos, este Bueno, con artistas De Trujillo Al menos para que Estamos trabajando con ellos en esta producción Lo que es el charango La guitarra, las quenas Estamos buscando el apoyo Y gracias a Dios Hemos conocido bastantes artistas Trujianos Que son muy buenos Y están tratando de hacer Una fusión de ritmos En esta nueva producción Me refiero a mi amigo Omar Catalán A mi amigo Julio García A mi amigo Oscar Castro Wister Zavala A Beto Aznarán Grandes músicos que están haciendo Pues grande esta producción Y ya lo lanzamos Y tal vez así que Tenemos la propuesta Allá de Huancayo Justamente con un tema Que se llama Rosita Que bueno Está entrando por allá Y tenemos esa propuesta Pronto de ir a A ese lugar Huancayo Que bueno Entonces ustedes ya están Como te digo Como pedidos ya Para otros Para conciertos Fuera de aquí De la ciudad de Trujillo Así es Estamos entrando En este Ojalá pensamos Entrar en el sur A nivel nacional Estamos con fuerza En esta producción Tratando de De ingresar Gracias a Siempre yo digo A la bendición de Dios Y a mi Virgen de la Puerta Que nos abre pues La entrada Para lograr estar En otros lugares Como es Lima De pronto ir a Huánuco Bueno es el anhelo de uno Y Estamos también En esa coordinación De poder ir al programa Pues a programas De Televisión Nacional del Perú De pronto también Hacerlo conocido Esto Tenemos también La tentativa De ir a Ecuador Porque casualmente Había mencionado Que el tema Tu dulce mirar El cual fue presentado Hace instantes Ganó en una radio Denominada Bonita En Ecuador Y ganó el ranking Entonces tenemos Esa tentativa De una invitación Hacia Ecuador Wow que interesante Y cuéntales A todos tus seguidores Que están ansiosos Por comprar Tu nueva producción musical Que canciones contiene Bueno tu Tu nueva música Tenemos Grandes temas De inspiración propia Y también Algunas recopilaciones En variedad De ritmos Como son El Guayno La Zaya El San Juanito Y pues el peculiar Guaynito Que siempre nos caracteriza A los norteños Algunas recopilaciones Algunas recopilaciones De nuestro amigo Jason Mesa De nuestro amigo Milder Oree De nuestros Grandes amigos De otra música Del grupo Caricia Del super grupo Intercambiando Pues este Lo que es La cumbia También Haciéndolo parte De nuestro folklore ¿No? Estamos trayendo La cumbia Al folklore Para poder hacer llegar También a todos Los seguidores Folcloristas Y hablando de seguidores A todos los que quieren Y a tus conciertos ¿Cómo pueden ubicarte? ¿A qué número pueden llamarte? Bueno Gracias por esa oportunidad De poder brindar Yo pues este De repente Este contacto Para que me puedan Contratar Al 94 860 39 85 Repito 94 860 39 85 Muchas gracias Wilson Nos ha sido un gusto Estar contigo Bueno Vamos a despedirnos Con un video Más tuyo Pero antes Diles unas palabras A toda la gente Que está viendo El programa Taki Perú Bueno Un saludo Desde acá Y un abrazo fraterno De este humilde Y gran servidor Para todos ustedes Wilson Benítez Me despido Con esta canción Gracias A Taki Perú Con este tema Alma negra